Hola, ¿qué tal? ¿Pasa? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Decepcionado? No, no, para nada, para nada. Lo que ocurre es que por la webcam me parecía que eras rubia. Pero no te preocupes, realmente las mujeres rubias no me gustan. ¿Y yo? ¿Qué te parezco? Estás muy bien. No te hacía con los ojos verdes, pero está bien. Bueno, pues parece que hemos superado la primera fase. ¿Quieres pasar al salón? No te hacía. ¿Quieres tomar algo? Tengo un vino de reserva buenísimo. Antes de seguir tenemos que ponernos esto. ¿De verdad? ¿Tú crees que es necesario? Sí, de hecho ya ha muerto gente por no ponérsela. Bueno, si no queda más remedio. Yo creo que la esencia del arte está en darle a la gente cierta capacidad para penetrar en las cosas, ¿sabes? Experimentar sentimientos que ignoraban poseer. El talento es cuestión de suerte. No sé, yo creo que lo importante en la vida es el valor. Escucha, te lo explicaré con un ejemplo. Si nosotros dos paseando por la orilla de la playa vemos a una persona que se está ahogando, ¿alguno de nosotros tendría el valor para meterse en el agua y salvarla de la muerte? ¿Pero quieres rescatar a una persona que se está ahogando? Bueno, para mí no es un problema, porque no sé nadar, pero no cae duda que es una cuestión esencial. En realidad nosotros tuvimos muchos problemas, discutíamos con mucha frecuencia y... qué sé yo, ¿sabes? A veces me sentía mi identidad anulada con un hombre tan brillante, tan dominador. La verdad que mi ex marido era un genio, ¿sabes? Venga, perfecto, tu ex marido era un genio. Pero no sé, ¿no te gustaría relacionarte con alguien un poquito más estúpido de vez en cuando? ¿Podrías aprender algo? Yo creo que vos tenés sentido del humor. A mí me encantan los hombres que son capaces de hacerme reír. ¿Pero qué coño? Hostia. 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 El alcalde de la ciudad ha encargado a un prestigioso grupo de científicos que trabajen sin descanso para averiguar las causas de este fenómeno. Lo conocí en la exposición sobre Edward Hopper en el Museo Thyssen. La conocí en un concierto de Morrissey en Manchester. A mí es un cantante que me gusta bastante y sobre todo la canción de Every Day is Like Sunday. Yo iba con mi amiga Rosita y él se acercó a saludar a Rosita porque se conocían de haber asistido a algún curso de verano juntos. Bueno, cuando él empezó a cantar esa canción, me emocioné tanto que llevaba una cerveza, la tiré con tan mala suerte que le cayó a la chica de al lado. Entonces Rosita me lo presentó y estuvimos intercambiando opiniones sobre la influencia de Hopper en algunos cineastas como Afragisco, Teres Malik... Yo en un inglés un poco raro le dije lo siento y ella me dijo eres español, ¿verdad? Yo le dije que sí y nada, en vez de mosquearse incluso me dio la gracia porque le hubiese tirado la cerveza porque decía que hacía calor. Nos caímos bien y entonces comenzamos a vernos con cierta frecuencia. Empezamos a hablar, nos caímos bien, nos dimos los correos y bueno, lo típico, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó desde el primer encuentro hasta el día de la exploración? Pues tres o cuatro semanas, no más. No estoy seguro, ¿unas dos o tres semanas quizás? Después de una ardua tarea de investigación, por fin el grupo de científicos encargados de descifrar el enigma de las combustiones espontáneas ha llegado a una conclusión. Estas personas ardieron porque tenían una novia o un novio nuevo y no se atreven a expulsar gases en su presencia, me explicaré. La comida al ingerirse en su proceso natural produce un elemento llamado gas metano. El metano se aloja en el intestino donde causa una presión. Normalmente este gas se expulsa tirándose pedos pero si no se expulsa el metano se acumula y se incendia causando el desastre. Estas personas explotaron por no tirarse pedos durante mucho tiempo. Por consiguiente, recomendamos a todos los ciudadanos que se tiren pedos para así tener la seguridad de que no exploten. Estas personas explotaron por no tirarse pedos durante mucho tiempo. Estas personas explotaron por no tirarse pedos durante mucho tiempo. Estas personas explotaron por no tirarse pedos durante mucho tiempo. Estas personas losing mas algunas del mundo. Estas personas exigencias garotvas durante mucho tiempo.